Hola, ¿qué tal chicos? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Víctor Hugo Martínez García, soy profesor de música en el área de orquesta por parte de la Alcaldía de Iztapalapa. El día de hoy vamos a continuar con el siguiente ejercicio donde vamos a revolver todas las figuras rítmicas. Es muy importante que las pronuncien como se los he estado mencionando en vídeos anteriores. Es importante que hagamos el silencio de esta manera según el tiempo que sea la figura. Voy a empezar con dos compases de silencio para que se preparen y por favor este vídeo lo pueden repetir tantas veces sean necesarios para que ustedes puedan practicar. Entonces comenzamos. ¡Gracias! 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 Ok chicos, este vídeo lo pueden repetir tantas veces sean necesarios para que ustedes puedan practicarlo. Bueno, espero les haya gustado. Nos vemos la siguiente clase. Hasta la próxima. ¡Gracias!